Faruk Turgut desafió a Nazmi Yelmaz. Las series de televisión turcas suelen emprender la misión de presentar diferentes perspectivas a los espectadores abordando temas sociales. Sin embargo, dos series de Go Film, KZLCK Sherbeti y KZL Goncalar, se han convertido en importantes temas de debate no solo en términos de entretenimiento, sino también por tocar sensibilidades sociales. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. Si te gusta nuestro video, puedes pulsar el botón me gusta. KZLCK Sherbeti comenzó como una serie dramática, cuyo primer episodio se emitió el 28 de octubre de 2022. Sin embargo, la inclusión de escenas de violencia contra las mujeres en su argumento llamó la atención de Bubekir Shahin, presidente del Consejo Supremo de Radio y Televisión, Rukut. Las escenas de la noche nupcial en el último episodio de la serie tuvieron una amplia repercusión en las redes sociales y provocaron la intervención del RUTUK. Con la decisión tomada, la serie no se emitió durante cinco semanas y fue objeto de una sanción penal. Red Goncalar, otra producción de Go Film, trata de las vidas cruzadas del event, un médico ataturquista y merjem, que vive en una comunidad religiosa. La serie, protagonizada por Osyan Deniz y Osunamal, aborda la posición de la mujer en las comunidades religiosas, haciendo hincapié en las identidades conservadoras y laicas. Sin embargo, las escenas que representan a segmentos conservadores de la sociedad, y a sectas y comunidades islámicas han desatado la polémica sobre la serie. Estas dos series están en el candelero no solo por la violencia contra las mujeres, sino también por las escenas que representan a distintos segmentos de la sociedad. Además de la decisión tomada por RUTUK, la serie también suscitó críticas contra los valores sociales. Especialmente las críticas contra los valores de las personas religiosas fueron condenadas enérgicamente por la Asociación para la Mujer y la Democracia, CADEM. CADEM declaró que se acusaba a la serie de profundizar la polarización social y crear una percepción negativa, y pidió que se retirara de antena. Junto a las críticas vertidas en las redes sociales y en diversos medios de comunicación, los ataques a los carteles promocionales de la serie también ocuparon la agenda. En este proceso, el presidente del RTUK, Ebubekir Shahin, aseguró a los telespectadores que habían tenido en cuenta las quejas de los ciudadanos, y que las investigaciones se habían llevado a cabo meticulosamente. Estos debates sobre las series parecen haber provocado un replanteamiento del impacto, y las responsabilidades de las series de televisión en la sociedad turca. En particular, cuestiones como la representación de las comunidades religiosas, la sensibilidad social y la violencia contra las mujeres han llevado a percibir las series de televisión como una plataforma de interacción, y no solo como un medio de entretenimiento. En este contexto, las responsabilidades sociales y los límites éticos de las series de televisión han dado lugar a un profundo diálogo entre espectadores, productores e instituciones supervisoras. ¿Qué opina de este asunto? ¿Le gusta que se traten estos temas sociales en las series de televisión? Exprese su opinión en los comentarios. No olvides suscribirse a nuestro canal para apoyarnos y seguir las últimas noticias.